Buenos días, el día de hoy vengo a presentarles mi proyecto de investigación denominado determinación de caseína en leche utilizada en la elaboración de quesos en el municipio de Tocaboyacá. Mi nombre es Pedro Alejandro Prieto Quemba, el semillero al cual pertenezco es el semillero Alveitar. Este trabajo está siendo dirigido por la profesora Olga Lucía Torres Neira y el profesor Jesito Orlando González Torres. La leche de vaca es un componente muy importante en la alimentación humana, por esta razón en Boyacá se considera este producto de gran importancia en la dieta de sus habitantes. Boyacá aporta el 11% en la producción de leche nacional, siendo Tocaboyacá un municipio que aporta 28.800 litros diarios de los cuales el 70% es utilizado para la transformación en queso y el 30% es utilizado para la venta de leche en fresco y el autoconsumo. Con una producción diaria por vaca de 2 a 18 litros de leche, se están manejando tipos de explotaciones tradicionales. En cuanto a la calidad composicional, nos vamos a regir mucho con el decreto 616 del 2016, que es el reglamento técnico sobre los requisitos que debe tener la leche para el consumo humano. En cuanto a las características de la leche cruda, pues vamos a evaluar los siguientes parámetros como son grasa, extracto seco, proteínas totales, caseína y ácido láctico. La caseína es una fosfoproteína que tiene gran influencia en los productos lácteos por su gran capacidad en la formación del coágulo, tiempo en formación del coágulo, tasa de formación de la acuajada, vigor del coágulo en la producción de queso. Por su importancia en la industria lácteica, pues es muy importante evaluar y determinar los contenidos de caseína en el municipio de Tocaoyacá. En cuanto al planteamiento del problema, la investigación va a determinar la cantidad de caseína en leche o bubina y su efecto en el rendimiento que es cero en el anterior municipio ya mencionado. Este rendimiento depende de la cantidad y de la calidad de caseína. Esta investigación nace de que en el país no se encuentra suficiente información que nos permita determinar los niveles de caseína que producen las vacas en esta región. También no hay datos estadísticos que evidencien la cantidad de caseína que pueden llegar a producir las razas lecheras, como en este caso, como son la Hoistén, la Yersil y las Doble Prococito, como son la Normando, que son las razas que más podemos encontrar en este municipio. Los objetivos que nos propusimos, entonces el primer objetivo, el general, es determinar la relación del contenido de caseína y su efecto en el rendimiento que es cero en el municipio de Tocaoyacá. En cuanto a los objetivos específicos, el primero es determinar la calidad físico-química en relación a los contenidos de sólidos totales, de proteína, de grasa y de lactosa en el municipio anterior mencionado. También nos propusimos establecer el contenido de caseína que es utilizado para la elaboración de los quesos en este municipio. En cuanto a la ubicación geográfica, este municipio está ubicado en la provincia centro, en el departamento de Boyacá. Este municipio limita con tuta, siachoque, pesca, chivata, las principales actividades económicas del municipio son la agricultura, la ganadería, la floricultura y el comercio en general. En cuanto a las veredas que van a ser objeto de nuestro estudio, tenemos la vereda Chorrera, la vereda Kunucá, la vereda Raiba, la vereda Centro, que está dividida en Centro Arriba y Centro Abajo, la vereda Tubaneca. Como ya lo dije anteriormente, Toca es uno de los municipios que produce 28,800 litros diarios de leche, al 70% está destinado para la transformación en queso y el 30% va a estar destinado para la venta de leche en fresco. En cuanto a la metodología, lo primero que vamos a realizar es recolectar la información actualizada sobre la población dedicada a la producción de leche. También vamos a recoger información sobre las características de los sistemas de producción. En este primer paso se va a georeferenciar cada una de las fincas. En el siguiente, pues se quiere tomar y procesar las muestras para evaluar sorbidos totales, grasa, lactosa, proteínas y este proceso se va a realizar mediante un equipo llamado LactoScan. Se pretende determinar el contenido de caseína mediante una técnica de espectrofotometría que este se va a realizar en la Fundación Universitaria de Juan de Castellanos. También pretendemos cuantificar el rendimiento que es cero y al final capacitar a los productores sobre los niveles de caseína encontrados en cada uno de los datos. La importancia de esta investigación, con esta investigación buscamos recopilar información sobre los niveles de caseína en cada uno de los datos escogidos anteriormente. En cuanto al cronograma de actividades, la primera actividad que vamos a realizar es la georeferenciación de cada uno de los datos, vamos a aplicar una encuesta para mirar los conocimientos de cada uno de nuestros propietarios, también para mirar cómo se encuentra la finca. Se pretende recoger cada una de las muestras semanalmente durante siete meses. Estas muestras van a ser procesadas por igual, por el mismo tiempo. Ya en cuanto al laboratorio, pues vamos a determinar una curva de caseína. Esto gracias a la espectrofotometría. También queremos determinar el contenido de caseína en cada una de las muestras. Se va a realizar un taller a cada uno de nuestros productores con el fin de capacitarlo según los datos encontrados. Se va a realizar un análisis y correlación de los datos. Al final, pues vamos a elaborar un informe con el fin de dar a conocer todos los datos que hemos encontrado. En cuanto a los aportes que da la investigación, entonces vamos a encontrar una estadística promedio de los niveles de caseína que encontramos en cada uno de los datos. También, pues pretendemos con los niveles de caseína, pues aumentar el rendimiento que es cero. También vamos a ayudar a nuestros campesinos a proporcionarles información, capacitarlos sobre buenas prácticas ganaderas, tener una información clara y precisa sobre los niveles que podemos llegar a encontrar en caseína en cuanto a esta región, específicamente en el municipio de Toca. Vamos a generar una charla sobre mejoramiento genético. En cuanto a los resultados esperados, entonces tener información de valor científico, que esta información pues esté al alcance de las personas que quieran aprender más sobre los niveles de caseína y también pues a los estudiantes que quieran profundizar más sobre este tipo de investigación. Pretendemos crear un artículo de investigación para que todos los datos encontrados estén al alcance de las personas que lo quieran leer. También pretendemos generar en los propietarios pues un cambio en la selección de animales y un mejoramiento genético y un mejoramiento en la calidad del producto que están produciendo. Gracias. 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 Gracias.